Hola queridos amigos, muchas gracias por estar acompañándome en este nuevo video. A los que son nuevos les doy la bienvenida. Por favor, quédense hasta el final del video, denme un me gusta y suscríbanse al canal. A los que ya me han acompañado, mil gracias por estar acompañándome continuamente. Soy Loreto Benítez y estamos en Loreto Espacios. El punto de hoy es el punto focal, ese punto importante en la decoración. Hoy vamos a hablar de cómo ponerlos y qué poner en él. El punto focal, ¿qué es esto? Es un punto dentro de tu espacio que tú decidas donde va a ser el que va a llamar la atención, el que va a captar todas las miradas, el que va a enamorar a la gente cuando entre a la casa. Muchos de los diseñadores piensan que solamente hay que tener un punto focal por espacio. La verdad yo creo que esto no tiene que ser así porque depende mucho del espacio que tengas. Si tienes un espacio muy pequeño, obviamente solamente vamos a poner un punto focal, si no, competirían de una manera muy cercana si tenemos dos. Pero si tenemos un espacio que es lo suficientemente grande, podemos tener, por supuesto, dos puntos focales. Porque no nada más estamos hablando, si vivimos en las grandes ciudades, de espacios muy pequeños. Estamos hablando para todos los que tienen un espacio que a lo mejor es mucho más grande y pueden tener, ¿por qué no?, dos puntos focales. Les voy a comentar algo como un referente. Yo tengo un amigo que es un artista plástico y dentro de su departamento, que no es un departamento tan pequeño ni tampoco es un espacio muy grande, él tiene tres puntos focales. Uno de ellos es un maniquí con un vestido, con un traje, como de a finales de los 1800, de estos grandes que llevaban piedrerías y los tiene en un maniquí exhibidos con luces. Este es un color más o menos violeta, medio morado el vestido. Y al mismo tiempo él tinta una obra que es inmensa, que abarca casi completamente su pared más pequeña, también en estos tonos. Pero independientemente de estos dos puntos focales que tiene, tiene como un pequeño jardín donde están diferentes tonalidades de verde con una luz violeta apuntándolos. No pueden imaginar lo hermoso que se ve al entrar a este lugar, realmente es un lugar dramático donde está su esencia como artista, porque él tiene un temperamento totalmente cálido, con demasiadas cosas. Es su personalidad lo que está reflejado ahí. Y tú entras a su departamento y es como si vivieras una película, porque es su esencia. Así es él. Entonces yo estoy un poco peleada con eso de lo que te marca realmente las normas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que poner dentro de nuestros espacios lo que nos guste, con lo que nos sintamos cómodos y realmente con lo que refleje lo que somos. Entonces eso de tener un solo punto focal depende mucho del espacio que tengas. Si tienes un espacio muy grande, si entras a una habitación o a ese espacio y encuentras un punto focal maravilloso y de repente empiezas a cambiarte de área, te das cuenta que la otra área no tiene realmente ningún encanto. Pero lo más importante también recuerde que cuando ponemos un punto focal tiene que haber un hilo conductor con toda la decoración. Puede ser la paleta de colores, pueden ser las formas, pueden ser las texturas. Pero bueno, vamos a pasar de hecho a lo que se trata el video. Vamos a aprender cómo y dónde poner un punto focal en un comedor. En este video podemos hablar muchísimo del tema y irlo desminuzando poco a poco. Entonces, como no quiero que sea un video demasiado largo, lo vamos a hacer en dos partes. Bueno, empezamos. El comedor es un espacio que regularmente pensamos que es un poco difícil tener un punto focal. Pero hoy les voy a decir cuáles pueden ser esos puntos focales en nuestra decoración. Por ejemplo, tienes tu comedor y obviamente encima de él tenemos una lámpara regularmente. Este tiene que ser tu punto focal, la lámpara. Recuerden que hoy en el mercado tenemos diversidad enorme de lámparas, de tamaños, de texturas, de materiales. En fin, podemos buscar unas maravillas de lámparas en el mercado. Entonces, lo ideal es porque no nos tenemos que cuidar si alguien va a chocar, si está demasiado baja, si es demasiado grande. No tenemos que preocuparnos de eso. Simplemente que caiga encima de nuestro comedor. Y obviamente la tenemos que poner con una luz cálida para que realmente sea un ambiente acogedor mientras comemos. ¿Y cómo puede ser esta lámpara? Obviamente, grande, de metal, de cristal, dependiendo de la decoración que tú tengas. Una decoración, por ejemplo, industrial, pues pon una linda lámpara entre tejida y metal o con unas hojas extraordinarias, también metálicas. Si tienes una decoración clásica, pues ¿por qué no? Un candelabro con unas gotas de cristal maravillosas. Entonces, ese es el primer punto focal. Ahora, otro punto focal maravilloso es, si tienes un comedor redondo, juega con tus sillas. Pon una silla de un color, otra silla de otro color, ya sigue jugando para que te queden pares de sillas de diferentes colores. Diferentes estampados, de acuadrille, pueden ser de terciopelo, en fin, lo que tú quieras. Esto no requiere un gran costo, porque solamente vas a tomar, si tienes un comedor de seis, tres sillas, o de cuatro, dos sillas. Y eso va a hacer que tu comedor luzca totalmente diferente y tengas el punto focal en tus sillas. Ahora, si tu comedor es rectangular, toma las cabeceras y pon unos grandes sillones, unas lindas butacas, igual, obviamente, tapizadas de un color totalmente diferente, con algunos remaches. Esto va a hacer tu comedor sumamente dramático, diferente, elegante, espectacular. Simplemente jugando con tus dos cabeceras y poniendo algún color, obviamente, en tu estampado, que tenga un lindo conductor con el resto de la decoración. También podemos jugar con los centros de mesas. Si son redondos, pon un centro de mesa redondito, bastante pachoncito, así con muchas flores o ramas, pero que no te corten la vista de tu comensal, para que no sea un centro de mesa que tengas que estar moviéndolo cada vez que lo necesites para una cena. No, que sea parte de la decoración de tu cena, de tu mesa. Entonces, pon un buen arreglo floral, con un lindo florero, ya sea en cobre, en cristal, en porcelana, en cerámica, en lo que tú quieras, pero que vista tu mesa y, sobre todo, que sea grandecito para que acompañe tus cenas. Si tu comedor es rectangular, por el contrario, tiene que ser exactamente en el formato de tu comedor. Rectangular, que sea delgado e incluso te va a servir como un camino de mesa decorativo también para tu cena. Y cuida lo mismo, que no sea demasiado alto, para que no lo tengas que mover y sea el adorno de tu mesa cuando tengas tus cenas y tus reuniones. Otro punto focal en nuestro comedor regularmente es el trinchador, este mueble que nos permite tener la cubertería, la mantelería y algunos accesorios. Entonces, podemos poner encima de ellos o dos lámparas o también podemos poner algún arreglo floral o, no sé, algunos portarretratos, algo que sea cálido y también familiar. Y encima de él, sí, ¿por qué no? Un espejo de gran tamaño que te cubra casi todo el trinchador, lo que tiene de largo, para que no se vea algo pequeño, sino que más o menos coincida la misma proporción de lo largo que sea tu trinchador con un espejo encima. Esto le va a dar un ambiente totalmente cálido y maravilloso. Bueno, terminamos con el comedor, ahora vamos a pasar con puntos focales en nuestro baño, este lugar tan olvidado. Siempre creemos que en el baño es más que suficiente tener unas toallas bonitas y punto. Pero, regularmente cuando tenemos un baño de visita, podemos utilizar y poner plantas. Regularmente no hay una regadera. Ahora, si tenemos una regadera y no la utilizamos, dentro de ellas puedes poner unas plantas maravillosas. Mandar a hacer o comprar de estas banquitas que son pequeñas, una más chiquita adelante, una más grande atrás, y encima de ella poner de manera escalonada plantas. Le va a dar una frescura y un toque tan orgánico a tu espacio que se va a sentir un ambiente que no pareciera daño. Y si esto lo puedes iluminar, extraordinario. Ahora, el típico punto focal de un baño tiene que ser el espejo. El espejo, recuerden que es el gran protagonista del baño. Tiene que ser de un marco amplio, ancho, con luz, algo que sea diferente. No los típicos baños que tienen el espejo delgadito, con un marco de aluminio, no. Tenemos que poner un marco que sea grande. Aunque el espejo sea pequeño, lo importante aquí es el dramatismo que te da el marco. Otro punto focal puede ser una lámpara extraordinaria en el baño. No tiene que ser una lámpara típica de estas que están pegadas al techo, que tienen una luz blanca, que realmente se ven, pues, el techo se ve súper plano, que no tiene ningún atractivo. Atrevámonos y pongamos una lámpara hermosa, una lámpara colgante, una lámpara obviamente que no nos estorre al pasar, pero sí juguemos con poner un punto focal que sea esa lámpara y no precisamente que sea con una luz tan blanca. Recuerden que cuando tenemos una luz demasiado blanca, este tipo de luz nos va a mostrar hasta el último cabello y la última imperfección que tengamos en esa área. Entonces, sin poner una luz muy tenue, pero tampoco una luz muy clara, muy blanca, muy de día. Tenemos que buscar una luz que sea intermedia para que realmente tu baño, por qué no, también sea un lugar acogedor. A reserva de, obviamente, de cuidar los detalles de las toallas. Eso es indispensable. Tenemos que cuidar mucho eso y poner una canastita con algo, a lo mejor una canastita con papel de baño. Podemos tener diferentes puntos focales que son no tan grandes, pero que se vuelven detalles finos para un baño que lo hacen muy acogedor. Así que atrévanse a jugar con espejos de gran formato y también con una lámpara espectacular. Espero que estos consejos les gusten, les sirvan. Aquí dejo la primera parte del video, nos vamos a ver en la segunda parte, donde les voy a traer recibidor, la sala, que tengo unos consejos maravillosos, espectaculares, que los vamos a desarrollar en el próximo video y también nuestra cocina. No se lo pierdan, por favor, déjenme sus comentarios aquí en mis redes sociales. Denme un me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.